Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 182 del manga de dr stone y muy bien en este capítulo más que nada se nos muestra la investigación que llevan a base de las medusas que obtuvieron anteriormente pero muy bien ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review como recordarán en el anterior capítulo ya habían creado un barco steel el cual prácticamente podemos decir que supera a la ciencia del siglo 21 debido a que éste se vuelve un barco steel gracias a las medusas que obtuvieron lo cual los vuelve prácticamente invisibles ante el radar además de que claramente esas no son las únicas medusas que llevan debido a que también llevan algunas otras para la investigación ya que obviamente al tener una cantidad tan absurda de medusas pueden darse el tiempo de investigarlas hasta el punto de romperlas para saber cómo están compuestas ya que lo importante de esto es que consigan reactivar al menos una medusa para que así puedan hacerle frente a stanley y a sus hombres y claramente seno también ayuda en esta investigación ya que obviamente no perdería la oportunidad de investigar estas armas petrificadoras aunque se nos menciona que si llegara a descubrir algo que senku no tendría ninguna intención de compartirlo y así se nos revela el nombre de este capítulo que es corazón de diamante y después de que ya ha pasado un tiempo con toda esta destrucción de las medusas empiezan a separarlas por secciones y se dan cuenta que en el interior de todas las medusas hay un diamante ennegrecido esto es tal y como lo decía el informe de joel aunque se nos cuenta que si no hubieran tenido este informe posiblemente la hubieran pasado por alto debido a que una vez que rompen las medusas se rompen en muy pequeñas partes de igual forma como lo había dicho el relojero joel y se nos dice que a pesar de que ya han revisado una gran cantidad de estas todos los diamantes son muy diferentes entre sí es por eso que podrían estar hablando de un patrón que no ha sido diseñado o sea que sus variaciones son caóticas o que se trata de simples averías y mientras se encuentra platicando sobre esto chrome se da cuenta de un gran detalle y es que en medio de todos esos diamantes hay uno que no es negro el cual podría indicar que no ha sido utilizado y que puede activar una medusa al darse cuenta hacen que kohaku con su increíble vista busque una medusa que contenga un diamante como éste y así termina por activarla lamentablemente esto no sirve ya que no provoca ningún cambio es ahí donde se comienza a preguntar qué es lo que cambia en estos diamantes y se no se da cuenta de que es porque tienen una grieta que probablemente sea una exfoliación básicamente esto es cuando un material cristalino se divide por el plano en el que la fuerza de unión de los átomos es más débil y en los diamantes es justo en el medio de su forma romboide y es por eso que kohaku confirma con su gran vista que todos los diamantes transparentes contienen unas grietas similares al que vieron y si a pesar de que seno había dicho que no iba a compartir ninguna información debido a la emoción de esta investigación no duda en hacerlo ya que menciona que no dudaba en que senku se iba a dar cuenta de esto y es así como se nos da una explicación más extensa ya que riusui comenta que en algunas les faltan los diamantes o en otras son más pequeños que el resto lo que indica que todas son nuevas pero que tienen pequeños errores y es por eso que han salido defectuosas para complementar esto kohaku menciona que ni uno solo de los diamantes usados y ennegrecidos presenta el menor rasguño y que absolutamente todos tienen la misma forma lo que querría decir que son exactamente idénticos y con toda esta información reunida descubren que posiblemente si le insertan un nuevo diamante a una medusa sin ningún rasguño y con la forma 100% perfecta conseguirán llenar de energía a estas medusas y así por fin podrán reactivarlas por lo que sí es la hora de fabricar y en este caso será la fabricación de un diamante pero el problema aquí es que los que se van a encargar de hacer estos diamantes son el grupo que se encuentra en la ciudad del maíz claramente al escuchar esto todos piensan que es imposible además nadie está seguro de poder lograrlo debido a que del lado de ese grupo no se encuentra ningún especialista en ciencias por lo que calculan que será imposible para ellos lograr algo como eso y es por eso que se encueles afirma que eso no es verdad ya que la ciencia no es una licencia exclusiva de especialistas ya que todo el mundo puede usarla da igual si eres un santo o un asesino cualquiera que sea el que la use conseguirá el mismo resultado porque así es la ciencia y si prácticamente dije lo mismo que dijo senku pero es que esa frase fue muy épica y bueno con estas palabras de ánimo de su líder empiezan a construir el diamante siguiendo los pasos que éste les va dando debido a que dice que el material que necesitan para fabricar diamante es alcohol y que en el peor de los casos pueden usar cualquier tipo de alcohol que encuentren por lo que por esa parte no hay problema y es así como nikki termina por encontrarlo en la habitación del doctor seno y el siguiente paso es calentar el alcohol a temperaturas increíblemente altas pero más que nada eso va a hacerlo complicado ya que para calentarlo a esas temperaturas necesitan fabricar un filamento de tuxteno y algo muy sorpresivo es que magma recuerda este material aunque no sabe precisamente de qué se trata por otra parte kinro es el que sí lo recuerda y así con la colaboración de todos logran conseguir un filamento resistente al calor enrollando así un hilo de ese metal en forma de muelle para que puedan obtener por fin el alcohol y claramente como ya muchos esperamos fallan rotundamente este primer intento y al ver esta increíble explosión que han provocado por su fallo yo convenciona que si no sería mejor que le dijeran al viejo mecánico brody ya que así probablemente no tendrían estos problemas pero nikki inmediatamente niega esto debido a que dice que si senku les ha dicho a ellos que fabriquen el diamante es por algo y que no pueden dejarle esa línea de producción al enemigo ya que tal como lo ha dicho senku la ciencia no le pertenece a los genios y ellos también pueden lograrlo motivando a todos y dándonos cuenta así de quién realmente lidera este grupo ya que desde el principio hemos visto un gran liderazgo por parte de nikki y la verdad es que esto es un gran complemento sin duda creo que ha sido uno de los mejores momentos de este personaje y ahora sí tratan de volver a hacer el diamante pero esta vez percatándose de algunos errores que habían cometido la primera vez que lo intentaron y ahora sí se dan cuenta de cómo es que lograron crear primero el carbón pero lamentablemente para todos vemos cómo es que el filamento de tuxteno se rompe y ya están todos muy desmotivados debido a que han vuelto a fallar pero es ahí en donde intercede Joel diciéndoles que aunque es muy pequeño hay ciertos granos que brillan los cuales sí como lo piensan son diamantes por lo que este grupo ha conseguido cumplir su objetivo terminando con la frase de la ciencia está al alcance de todos y la verdad en mi opinión personal creo que este capítulo fue muy épico debido a que me gustó ver a otros personajes intentando crear todas estas cosas y claramente personajes como estos ya que por ejemplo nikki magma y yo-kun más que nada son el equipo de fuerza y siempre eran aquellos que excavaban o traían los materiales no los que intentaban lograr crear algo por lo que la verdad me gustó muchísimo además de que como ya lo comenté además de que como ya lo comenté hubo cierto desarrollo en nikki la cual actualmente está actuando como la líder y sin duda creo que fue una de las cosas que más me gustó pero bueno ahora sí comencemos a analizar y teorizar un poco primero que nada aunque ya obtuvieron el diamante aún tienen que pulirlo y darle la forma que necesitan para que la medusa pueda funcionar con este y creo que para un trabajo tan preciso van a necesitar que joel se encargue de esto y como sabemos el doctor brody había dicho que él iba a estar al pendiente de todo lo que hiciera joel por lo que va a ser muy complicado que éste logre hacer el diamante sin que el doctor brody se dé cuenta por lo que tienen que crear una especie de plan para distraer a éste ya que creo que si él logra ver lo que está haciendo joel se va a dar cuenta de su plan y va a informar a stanley y los demás y por otra parte creo que ahora sí el grupo de senko se dirige de nuevo a la ciudad del maíz claramente ya para reencontrarse con sus compañeros y así poder obtener las baterías que éstos hayan creado además de que en este mismo lugar parece ser que se va a formar la batalla aunque algo interesante y que creo que falta ver es qué es lo que le dijo seno a stanley ya que hasta el momento no se ha revelado o se ha visto algo de importancia respecto a esto por lo que ahora sí ya no se me ocurre nada tanto que creo que se ha dejado un poco olvidado este tema pero obviamente creo que todo esto va a colisionar otra vez cuando lleguen ahora sí a la ciudad del maíz aunque algo que me parece curioso es cómo es que planean petrificar a stanley debido a que para hacerlo tendrían que sorprenderlo rápidamente ya que no creo que puedan entrar en combate directo contra él debido a que a pesar de que el arma petrificadora es muy fuerte aún así él tiene un rifle por lo que técnicamente tendría más alcance y claramente el dispositivo petrificador para que no petrifique al usuario tienen que lanzarlo pero con esto un plan que se me ocurre para que petrifiquen a stanley que eviten todo el enfrentamiento es que utilicen al dron ya que con éste podrían poner la medusa y darle no sé un tiempo de cinco minutos para que alcance a llegar al barco y así petrificar a toda su tripulación evitando de esta forma el combate y ya después podrían ir despotrificándolos pero bueno más que nada es esa mi teoría espero que les haya gustado y que ustedes también me dejen en los comentarios que piensan sobre esto y qué teorías se les ocurrieron pero bueno si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este vídeo y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a soules carlos guerrero bruno hernández brandon hernández andrea fuentes luís tacataca el motor jaime reyes rades luís macosta pedro de trujillo josué duran b emerson ventura al estado almora barbara ninau y paulex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye